Yo soy Luz Margie Alonso Gaviria, es alcaldesa del municipio de Caracá, Quindío, 2004-2007. Conocedora de la gran labor de Colombia Líder y el asesoramiento que puedo decir que recibí y el acompañamiento de esta entidad tan importante durante mi gestión. Porque he atendido hoy el llamado y de verdad que agradecer esa invitación, porque la verdad es que hoy las mujeres hemos estado como, en vez de salir adelante, hemos ido como retrocediendo en esos espacios participativos, tanto en la parte pública como en la parte privada y en la parte política. Pero la verdad es que estoy muy contenta de poder estar acá hoy y poder aportar y también recibir muchos nuevos conceptos y de pronto propuestas que tengamos para hacerle a nuestras mujeres.